¿Cuánto cuesta realmente el TEC de Monterrey? Mucho se ha dicho sobre el TEC, que si es la universidad más cara de México, que es solo para ricos, que pagas por pasar. Aquí te platico bien qué onda con eso. Primero, ahora todas las carreras del TEC menos medicina duran 8 semestres, por lo que la carrera completa te podría terminar saliendo incluso más barato que en otras universidades con carreras de 9 semestres. Y en el TEC, cada materia cuesta alrededor de 20 mil, 21 mil pesos, pero no hay extraordinarios. Entonces, si repruebas una materia, tienes que repetirla toda y volverla a cursar. No hay nada de eso de que pagas por pagar ni esas cosas. Pero ahora, ¿cuándo cuesta el semestre completo en el TEC? Dicen que varían algunos campus, pero el valor estándar del semestre cuesta 125 mil 800 pesos. El único campus donde sí cambia el precio de la colegiatura es en Campus Santa Fe y en la carrera de medicina, que cuestan arriba de 130 mil pesos al semestre. Déjame aquí más preguntas sobre el TEC.